Tras la petición del ministro de Hacienda Nelson Fuentes por la necesidad del gobierno de 350 millones de dólares para financiar el presupuesto general de la Nación 2018, la Asamblea Legislativa le concedió un préstamo por este monto que fue ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo. Que el gobierno pueda buscar cómo mejorar las condiciones en la forma en que se va a prestar este dinero. Y eso pues es importante reconocer que debe haber un esfuerzo para la contratación de este importante préstamo por los 350 millones de dólares, dado que significará indudablemente un alivio importante a las finanzas de nuestro país. Arena también dio sus votos porque este préstamo del BID cuenta con mejores tasas de interés que le permitirá al país ahorrarse unos 100 millones de dólares. Son 350 millones de dólares que se autorizaron en emisión de bonos para cumplir un requisito de ley puesto que el presupuesto necesitaba estar financiado y no pudiese haberse pasado solo con la esperanza de obtener este préstamo del BID que lógicamente las condiciones crediticias son sumamente favorables. Se trata del primer movimiento de los tres que solicitó Hacienda la semana anterior. El resto son para mejorar las condiciones de deuda existentes por 2.200 millones de dólares en bonos que vencerán en 2019 y 2024 y para pagar letras del Tesoro. Sin embargo, estos últimos serán estudiados a profundidad por los partidos políticos. Con imágenes de Roberto Martínez, Néstor Hernández, Noticiero Hechos.